Victoria del Tenerife en su duelo frente a la Real Sociedad B. Una victoria que iba a fraguarse. Primero con este gol de Enrique Gallego. Le debe mucho al control. Le debe mucho también a la salida de Gáiz Callesa. Fíjense cómo la pincha. Pero cómo sale precipitadamente el guardameta del Sánchez. Y era el 1-0. Pudo empatarlo aquí. El equipo de Xavi Alonso con este disparo al travesaño de Roberto López. También pudo poner tierra de por medio al conjunto de Ramis. Después de esta gran acción de Rubén Díez. Cómo llegaba el Adi. Increíblemente fallaba esa ocasión. En la segunda parte también pudo poner tierra de por medio el Tete. Que lo tuvo Enrique Gallego otra vez el travesaño. Evitaba la sentencia. La sentencia que sí que iba a llegar aquí. Con la entrada al campo de Apé y de Michel Herrero. Los dos protagonistas asistía Apé. Marcaba el segundo Michel Herrero. Era el segundo y definitivo tanto el que confirmaba la victoria. Que aupaba el equipo de Ramis al segundo puesto. Aún pudieron caer más. De hecho aquí llegó el tercero. En esta acción de Víctor Mollejo al contragolpe. Definía las mil maravillas. Pero todo estaba invalidado. Por fuera de juego. Confirmado desde el VAR. Por apenas unos milímetros. No hubo tiempo para más. Víctor Achicharrero al final. Tenerife 2. Real Sociedad B0.